hola qué tal como está toda mi gente de facebook aquí con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito pues ya saben como es costumbre pues estamos entregando otro vehículo de aquí algunas personas que vinieron desde kitchens no web desde web ok creo que sus tías lo que vienen aquí bueno pues platíquenos platíquenos este como éste pues su experiencia este buen trámite lo hicimos por teléfono y platique las personas que no están viendo por ahí por medio de las redes sociales 7 así es que estamos muy contentos con el señor carlos pues gracias a dios principalmente ya él que como así es como él dice se hizo ayer el trámite por teléfono todo por teléfono ya de hecho desde ayer mismo nos dijo que si queríamos ayer ven venir a recogerlo en la tarde o ya hoy pues así así se hizo ya ya estamos aquí ya que ya no nos están entregando y todo muy muy buen servicio y lo recomendamos al 100% qué bueno señora usted quiere agregar algo por ahí recomendado 100% que se animen a venir a recoger su carro también excelente pues muchas gracias muchas felicidades dios me los bendiga por este por la compra este vehículo un logro más aquí en canadá y aquí estamos para ayudarles a lo que necesitan gracias para todas las personas que nos están viendo el frío ya llegó ya por eso nos ven aquí ya todos enchamarrados abrigados el día de hoy en la mañana ya estuvo cayendo poquita nivecita por aquí así de que vengan por su vehículo para que los podamos ayudar a todos ustedes también y para que se lleven su vehículo aquí con carlos pizarro el doctor del crédito localizados el 19 75 de eclinton avenuvis tenemos carros de todos los modelos de todos los tipos para todos los presupuestos les gracias pero pronto